Títulos, Canal 2, Noticias, Martín, Construcciones, el pasado viernes visitó la localidad de Quirino con importantes anuncios en materia de obras públicas el Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil. El funcionario suscribió un convenio por el cual se construirá un anexo al edificio del Hospital Municipal que permitirá una mejor prestación de los servicios. También se colocará pavimento articulado en la calle Sáenz Peña del barrio San Martín y la repavimentación de la Ruta Nacional 60, entre otros anuncios formulados por el funcionario. Edificio Cres de Anfunes, en la visita del Secretario de Obras Públicas de la Nación a Quirino se le consultó sobre el edificio del Cres de Anfunes, señaló que si bien no es su cartera se compromete a realizar las gestiones para que esto se concrete tal vez en el próximo ejercicio administrativo del Gobierno Nacional. Planteó que se desfinanció por el anterior Gobierno y que junto al Cres Villa Dolores son materias pendientes que deberán revertirse. Egreso burbuja, con total éxito se desarrolló la primera cena burbuja de jóvenes egresados de Anfunes. Se realizó en la parrillada de Gustavo Galeto y se cumplieron todos los protocolos exigidos por el COE. Los jóvenes estudiantes y sus padres, a pesar de lo traumático del presente año escolar, pudieron al menos cumplir con la tradicional foto de fin de año y de fin de curso. Vamos la S. Tras recibir importantes subsidios del Gobierno Nacional, otorgados por el Ministerio de Turismo y Deportes, el Club Esportivo adquirió importantes mobiliarios y elementos de trabajo para la institución. Los trabajos de remodelación edilicia se ejecutan a buen ritmo en la sede social de calle Córdoba. En el mismo se construye un nuevo vestuario, una cocina y se reacondicionarán los baños del sector. Recibieron subsidios, además, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de la agencia Córdoba Deportes. La bajadita, la comuna local, comenzó con la obra de cordón cureta de la calle General Paz entre Belgrano y España. La municipalidad solicitó que o pasa el cambio de la red del sector. El mismo será adoquinado por personal de desarrollo urbano con los adoquines producidos en la propia planta que posee el municipio en el Corralón Municipal. Bicho feroz. Hasta las 6 de la mañana de hoy, de acuerdo al informado por el Ministerio de Salud de la Nación, El número de nuevos contagiados COVID ayer en el país fue de 3.213 personas. Se produjeron 98 muertes. Desde que llegó la pandemia al país, el número de infectados es de 1.498.160 personas. En tanto, los fallecidos suman 40.766. Córdoba, por otra parte, reportó 345 nuevos casos. Se produjeron ayer 30 muertes. El COE de Anfunes informó anoche 3 casos positivos, todos contactos estrechos de los anteriores y se espera el resultado de 18 hisopados. El número de activos es de 47 personas. Quilino, por otra parte, cumplió el día número 39 de 0 casos positivos. Vuelo de Cóndor. Mónica Oviedo, de Redes de Anfunense, fue nominada a los premios Cóndor, que otorga la Agencia Córdoba Deportes. Mónica fue nominada en el rubro Emprendimientos Deportivos Comunitarios y Sociales, premio que otorga nuevamente la Agencia Córdoba Deportes a los entrenadores, dirigentes, árbitros, por la labor desempeñada y en mérito a la trayectoria. Y un justo reconocimiento a esta verdadera luchadora y formadora que también nos representa en el mundo del vóleybol. Vuelven los bondis. Desde mañana comenzarán a circular los ómnibus de transporte interurbanos de pasajeros. Se activarán todos los corredores y circularán, de acuerdo a lo informado por el gremio, cerca del 30% de las unidades. Hasta tanto se normalice la circulación de las mismas. No se podrá utilizar dinero en efectivo, solamente se utilizará la tecnología para estas operaciones de manera virtual. No se permitirá el pago y manipulación arriba de las unidades de dinero, señalaron desde el gremio. Títulos, Canal 2, Noticias.